Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Un honor, una alegría. Nos encanta, Mili Ley. Hola, milagros. Hola, chicas. ¿Cómo están? Milagrosa, ¿por qué es? Periodista, astróloga, investigadora, coaching, entrenadora. Yo, Mili, te juro, esto es personal. Te veo a vos en un video, pongo play y me quedo. Digo, wow, adoro, adoro escucharte. Y además sos buscadora, buscadora de la vida, te sumergís en profundidades. Sí, digamos que buscadora, y ahora estoy diciendo algo y me gusta repetirlo, que soy encontradora. Me gusta más. ¿Sabés por qué? Porque, digo, cuando nosotros ponemos una palabra, la palabra está creando. Si yo digo que soy una buscadora, voy a estar todo el tiempo buscando. Es verdad. Sí, sí. Para siempre tomamos uso. Lo tomamos. Lo tomamos. Entonces, empecé a decir, bueno, soy buscadora-encontradora, porque soy las dos cosas, ¿no? Estamos haciendo el movimiento en esta realidad dual, que nosotros la vemos como dual, pero que está unida, que es lo mismo la polaridad de buscar, encontrar, blanco, negro, femenino, masculino. Todo habla de lo mismo, ¿no? Toda esta semana estuve muy conectada con la entrada del sol en Géminis, la información, la liviandad, el poder jugar, lo dual. Lo dual, que habla de lo mismo, que hablan del mismo, de la polaridad. Como, por ejemplo, el uso de la astrología, y que yo entré en la astrología más que nada en esto, de buscarme en algún punto, y ¿qué encontré? Encontré la paradoja, que podía ser un lado y el opuesto al mismo momento. Que todo en mí convive, y que el entender los arquetipos que tengo, que son cada uno de los planetas, que cada uno de nosotros tenemos internos, y que son poderes muy maravillosos y muy expansivos, que nos ayudan en nuestro camino evolutivo a entender el cielo que somos, bueno, dije, ah, acá estoy, acá estoy, y acá estamos. No estamos divididos nosotras de nada ni de nadie. Todos formamos parte de lo mismo en un momento muy maravilloso como es estar en la Tierra hoy, ¿no? Tan reverberante. Es una bendición. Sí, de aburrir o nada. Estamos escribiendo la historia de la humanidad, en este momento. ¡Qué maravilloso! Sí, y lo estamos haciendo acuarianamente, ¿no? Uranianamente. Hoy me escribí a alguien, una amiga que tengo hace muchos, muchos años, y me decía, ¿cómo tenés el pelo, Milagros? ¿Quién te ha visto y quién te ve con ese pelo? Parecés una bruja. Y yo le decía, bueno, bien. Me dejé con mi sol progresado en acuario, y de ser alguien muy saturnina en algún punto, muy convencional, pasé al otro lado, de trabajar en televisión, de tener que maquillarme, arreglarme, tener el pelo bien, a decir, ok, quiero cambiar, y el cambio que es interno lo empiezo a ver afuera. Es decir, como hacer pequeñas chascarrillas, o pequeños juegos a nuestra mente. Como una complicidad con vos misma. Hago esto por fuera y me habilito por dentro. Exacto. Porque, como está tan picante hoy todo, a veces nos confundimos un poquito. Como tenemos muchas voces hablándonos, primero hay que bajar esas voces, internas nuestras. Después, ustedes ya lo saben más que nada, las que están externas, todo lo que nos quieren meter, bueno, bajarle totalmente el volumen. Mute. Claro. Y conectar con lo que queremos nosotros, conectar cada uno. Y acá digo algo, sin reglas. Porque no hay reglas. Las reglas las pongo yo según lo que yo quiera crear en mi vida. Mira, porque en aquello que yo esté haciendo foco, es lo que voy a ver manifestado. Mira, hoy hablaba, tuve un curso que estoy dando sobre Venus. Venus es la fuerza de la evolución hoy. A nosotros nos han enseñado tanto, a no, a que hablar bien de nosotros mismos, a que decir, qué lindo esto que tengo, qué bien que hago esto. Uy, estaba mal, era egocéntrico y narcisista. Nos fuimos separando de nuestra propia valoración, de aquellas cosas que tenemos que ver, abrazar, encontrar y amar de nosotros mismos. Tanto las que hacemos bien, como aquellas que hacemos mal. Porque aquellas que hacemos mal, las vemos y decimos, bueno, esto tengo que mejorar. Hay otras cosas que ni siquiera sabemos que están, que están en nuestro inconsciente, y que hay que iluminarlas. Y eso es la conexión con nuestra Venus. No solamente de las mujeres, sino la Venus que tienen los hombres, la Venus que tenemos las mujeres, el Marte que tenemos las mujeres, el Marte que tienen los hombres. Pero es empezar a integrar nuestro propio amor. Entender que somos el amor de nuestra vida. Ay, sí. Y nosotros vamos a estar, yo siempre digo algo en la consulta, que es, yo la verdad no sé con mi pareja si voy a estar hasta el día que me muera. La verdad no lo sé. Lo mismo con mis familiares, con mis amigos. Ahora conmigo voy a estar hasta el fin de la eternidad. Porque no con este cuerpo, pero si soy eterno, voy a estar conmigo. Claro. Sigo. Entonces, si yo estoy, si yo hay algo que tengo que amar, es a mí. Más vale que me quieras. Sí. Porque, en realidad, es para qué. Para entender que sos vos con vos misma jugando un juego mental, porque todo es mente, esto nos lo dice Géminis, estamos con el ser en Géminis, todo es mente, y nada se escapa de esta ley. Y estoy hablando de una ley del equivalión. Todo es mente. Esto es un juego, es un programa, que nos parece, como nos parece, según dónde enfoquemos. El cielo nos tira alguna data, nos tira mucha data, mucha información, del movimiento que tenemos que hacer, de este viaje de heroínas, y de héroes, que vinimos a hacer, entendiendo por dónde pasar, qué experimentar, qué mover, qué fichas mover, para subir de nivel en el jueguito electrónico que somos. Sí, si no enfrentaste el monstruo, no pasás de nivel, y se te sigue presentando. Entonces, seguimos jugando. Exacto. Seguimos jugando, y el monstruo, también, está muy bueno esto que decís, porque el monstruo es algo que soy yo, que tengo que rendirme ante eso, que pienso tan terrible, tan horrible, tan oscuro, rendirme, y volver a bailar. O sea, verlo, verlo, rendirme, verlo, abrazar, y seguir. Y ahí subí un escaloncito. Y si no, sigo participando, hasta detectar. Tiki, tiki, tiki. Claro. La pantalla quedás hasta ahí, quedás hasta ahí. y también invitar a bailar al monstruo, ¿viste? Porque por ahí el monstruo, quiere bailar, quiere salir de ese lugar, y a veces encontrarnos con esa cara nuestra, y reírnos un poco, y jugar con eso, y invitarlo a bailar, también te libera mucho. Sin duda. Bueno, yo hablo mucho en mis videos de bailar, y de hacer todo lo que eleve mi vibración. ¿Y esto por qué? Porque bailar, a ver, nosotros es conectar con energía, y nosotros somos frecuencia, energía y vibración. Si nosotros viéramos todo en esos términos, entenderíamos que subir nuestra vibración, más allá de algo que puede sonar medio New Age, o hippie, bueno, es, probalo, porque si vos estás bailando, ¿cómo estás? Estás sonriendo, te estás moviendo. Todas las células. Reverbera tu cuerpo. Lo mismo que cuando te enamoras. Mirá si nosotros pudiéramos vivir todos enamorados, todo el tiempo, como en la primera vez. ¿Viste? Como los primeros días que te enamoras, que tenés mucha energía, que no estás cansada, que todo te parece, se te viene un drama, se te rompe algo, todo, chocás, no me importa nada, todo es maravilloso. Y eso habla, no digo de un estado afuera, es que yo estoy vibrando, en la vibración más alta y única, que existe en el universo, que es el amor. La otra es el miedo, y el miedo lo estoy creando yo, cuando no creo en ese amor que soy. Entonces, bailar, meditar, hacer yoga, hacer ejercicio físico, conectarme con alegrías, encontrarme con la gente que amo, ya sea por una pantalla, o cerrando los ojos, y viéndome abrazada a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, a la gente que amo, a la gente que sufre, que me hace poner la vibración alta, ya estoy subiendo esta información, que yo pude conectar, a la red, que es la red cuántica, que es de la cual somos todos partícipes. Entonces, si vos querés bailar, y subir esa frecuencia, conectás, porque yo lo logré, porque alguien lo logró, porque otro lo logró, porque otro lo logró, y así estamos bailando, en red. Ahora, el trabajo es individual, el trabajo con mi monstruo, con mi, ese jueguito, con ese desafío que tengo, en mi propio juego de la vida, lo tengo que destrabar yo. No hay nadie que lo pueda hacer por mí. ¿Sí? Y si no, seguiré participando, y no hay reglas, no pasa nada. Claro. No pasa nada. También nos volvemos, está la tierra, y ahora, desde el mayo del año pasado, los nodos, el eje nodal, está en el nodo norte, que es donde tenemos que estar conectados, como humanidad, y el nodo sur, que antes los atreúlogos decíamos, decían, hay que soltarlo, yo digo, hay que integrarlo, todo lo que está ahí para algo sirve, no descartemos nada. Entonces, el nodo norte en Géminis, te dice, juga, no creas solo en una cosa, no vayas solo por ahí, como Sagitario, que es re fanático de un, de esto, de esta creencia, de esto es así, del fanatismo, de, no, no, hey, te dice, bueno, todo esto, confía en que hay diferentes opciones, confía en Sagitario, que hay diferentes opciones, es Géminis, y hace el baile, y probate, y escuchá uno opuesto a vos, alguien que piensa completamente distinto a vos, que algo te va a dar, que algo vas a sacar de ahí, por oposición también, por polaridad, ¿sí? Entonces, si integramos, entramos a alivianarnos, no volvernos, cuánto nos peleamos por todos los sismos, ¿no? Por, 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 los fanatismos que fuimos agarrando, el idealismo en esto, bueno, caducó. Y lo que vamos a ver ahora, bueno, este, lo que estamos atravesando, con el, también, con el eclipse lunar en Sagitario, del 26 de mayo, bueno, ahí se nos va a develar, a revelar, el monstruo, el monstruo en persona, ¡Bienvenido! Así que, a abrazarlo, a bailar, yo lo saco a bailar, yo lo saco a bailar, porque me encanta, sí, este, este eclipse lunar va a ser potente, está siendo potente, porque, a ver, no arranca ni el 26 de mayo, ni termina el 26 de mayo, la temporada de eclipses arrancó, antes del eclipse lunar, y va a cerrarse, casi a fines de junio, con el 10 de junio, nosotros vamos a vivir, nosotros el cielo, va a estar el eclipse de sol, en Géminis, y va a ser, muy, maravilloso, lo que va a pasarnos, y lo que ya está pasando, seguramente muchos de ustedes, el pasado volvió, primero, el pasado, o con alguna relación vieja, o con algún recuerdo, o se abrió la memoria, o empezaste a soñar con algo que, que te era, difícil soltar, que pensaste que lo habías soltado, y que tu niña todavía, o tu niño todavía no lo soltó, y te levantás y decís, ¿por qué estoy soñando con esto? ¿Qué está pasando en el cielo? Bueno, el eclipse trae, algo viejo, next, para moverlo de tu vida, para correrlo, para darte cuenta que, eso ya no va más, que hay, y entonces dice, bueno, aparece un ex, aparece un viejo maestro, aparece, bueno, lo que sea que aparezca en tu vida, repetitivo, porque no solamente es en relaciones, sino es que, de repente, te ves volviendo a ser, como eras antes, a repetir palabras, a repetirte en, en pensamientos, en lugares donde estás agarrada, o agarrado, bueno, el eclipse te lo va a mostrar muy claramente, lo vas a ver, y está bueno bailar con el monstruo, pero, si es necesario, llorar, patalear, sacar la ira, ver el trauma, es para renovarte, yo hablo mucho en esta época, que es, ya está dado, el movimiento, ya se dio, ya hicimos, claro, ya está dado, entonces, confía en eso, es lo que, en el cielo, Júpiter, ahora está en Pisces, en cuadratura, al sol en Géminis, te dice, confía en tu magia, confía en tu intuición, la magia, sos vos, no es algo afuera, y cómo creas la magia, la magia la creas, con las palabras, y una vez que decís, es poner en coherencia, lo que estás diciendo, con lo que estás haciendo, y ejecutando en tu vida, sin juzgarte, cuando te sale, te sale, cuando no te sale, decís, bueno, vuelvo a participar, sigo bailando, porque juzgarnos, es bajar la vibración, y cuando bajamos la vibración, bueno, tampoco pasa, pasa que, sentimos la tensión, sentimos más el dolor, sentimos más, como que no hay salida, como que no es, como que te la perdés, si, no es lo que somos, no es lo que somos, es eso, nos alejamos de quienes somos, somos amor, y es lo único que existe, la, el miedo, que es la contraparte, es, eso que armó nuestro ego, no, en cuanto a los mandatos, que creíamos, o lo que pensamos, que teníamos que hacer, en la tierra, bueno, a mí me preguntan siempre, en cartas natales, o en la revolución solar, bueno, pero, ¿qué tengo que hacer? ¿para qué vine? ¿qué hice? ¿cuál es mi propósito? Y lo primero, la primera frustración, que les pasa conmigo, es que le digo, no tengo idea, porque, y después de reírme un rato, porque creo que este es un momento, para reírnos, de nuestros propios dolores, si yo puedo, porque que yo me ría, a veces dice, bueno, vos te reís, qué sé yo, digo, yo la paso mal también, ¿eh? Yo estoy luchando con mis demonios, agarrando la pala, y sacando lo podrido, y me vuelve lo podrido, de mí, bueno, pero, si me río, otra vez bajo el ego, si yo me río de mí, todo, ah, bueno, se aliviana un poco, ¿no es fácil? No, pero, ¿lo podemos hacer? Claro que sí, bueno, cuando yo me río, en la consulta, este, algunos se enojan un poco, después les digo, bueno, ya lo que viniste a hacer, tu propósito, ya lo hiciste, de la mejor manera, que podrías haberlo hecho, date besos, que alivio, claro, porque era estar acá, en este momento, ya está, y además, si llegaste, si estás buscándote, y encontrándote, es lo único que viniste a hacer, a entender quién sos, a conocerte, a saber que sos un diamante del universo, eterno, y después de eso, sí, claro, hablo de la aquí y ahora, porque estamos jugando un juego, y tiene que ver con, nuestro Júpiter, que nos muestra el sentido, el signo que yo tengo Júpiter, en la carta natal, si yo tengo Júpiter, por ejemplo, en Pisces, bueno, Júpiter en Pisces, es difícil de ponerle palabras, porque es Pisces, no tiene palabras, es lo inconmesurable, pero es, tu sentido, es entender, que sos parte del todo, que sos, la red de amor universal, que sos, completamente compasivo, que no tenés límite, y que viniste a entender, y a servir a este sentido, el otro, el otro, alguien, algo más que nos habla, de nuestro propósito, es el nodo norte, en la carta, y el nodo norte, nos habla, por ejemplo, como les decía, del nodo norte, hoy en la tierra, en lo colectivo, está en Géminis, el eje nodal, habla de nuestro ser, te dice, ok, para, venís hacia un montón de vidas, o de lo que creas, que venís haciendo, o en esta, ponerle, según la creencia de cada uno, siendo muy fanática, negadora, en algún punto, muy, este, muy, alegre, muy viajante, muy con nuevas filosofías, y, bueno, ahora en esta, tenés que desarmar, todo esto, que viniste haciendo, de viajar, y de la filosofía, de las creencias, y de ser tan fanática, e ir, hacia jugar un poco más, deshacerte del fanatismo, bailar, creer, un minuto en esto, y después creer en lo opuesto, escuchar a alguien que, cuando estás en lo opuesto, te está hablando de algo nuevo, y decir, ah, quizá cambio también, eso me está gustando, lo que me estás diciendo, voy para ahí, y nunca ponerte serio, ser superficial, hay palabras que nos enseñaron, que como que estaban malas, ¿no? Pero no, ser superficial, es porque, puedo jugar, no me pongo en una máscara de seriedad, y que tiene que ser por acá, yo soy así, yo que quería ser seria, exacto, exacto, y esto, nos permite, jugar, arriesgar más, sí, jugar más, más suelta, más, como cuando, íbamos, cuando bailamos, ¿no? Cuando somos niños, nos ponen música, saltamos, bailamos, nos tiramos de la cama, nos caemos, lloramos, gritamos, no nos importa nada, ¿por qué? Porque solo estamos jugando, cuando ya somos más grandes, que adquirimos creencias, y la pensás, claro, exacto, y que te gusta, te gusta alguien, te bailas para el ojo, claro, entonces, te pones diferentes máscaras, y lo que, no pasa nada, mientras sepa que son máscaras, porque en realidad, si yo después me creo que soy máscara, voy viviendo la vida pensando así, que estoy doblada, no puedo ponerme ahí y decir, bueno, estoy jugando a esto, bueno, entonces, no es casualidad que en este momento tan reverberante de la humanidad, los nodos estén, el nodo norte en Géminis y Sagitario, no es casualidad que hayamos entrado en la era de Acuario, en el portal de la era de Acuario, con el solsticio del 20-20 en diciembre, el 21 de diciembre, con Júpiter y Saturno entrando en Acuario, haciendo algo que no pasaba hace 700 años, el año que viene, Júpiter, en Pisces, va a tocar a Neptuno en Pisces, y que vamos a traducir, Júpiter es la abundancia, el maestro, el guía, la certeza, tu propia fe interior, es el viaje, es el camino hacia adentro, es el viaje de individuación que hablaba Jung, unido a qué, Neptuno, el amor incondicional, la conexión con el todo, la unión con Dios, Dios como lo que creas que es Dios, bueno, esos dos no se juntaban desde hacía 170 años, 1850 y pico, 55 creo, se juntan, y qué vienen a decirnos, en esta época nueva, uraniana, la época de Acuario, es, sé nueva, en el amor, entendé, que sos parte de una nueva humanidad, que vibra, que está totalmente acondicionada, con un ADN que se ha abierto, se ha expandido, que cambiaste, tú, que hiciste algo como no lo hicieron nunca los humanos, que es cambiar tu cuerpo físico, tu ADN, y hacer un movimiento tan potente, que lo sentiste incómodo, que te dolió absolutamente todo, que te sentiste con falta de sentido, y ahora, lo estás haciendo con el sol, cambiaste hasta de contextura material, nosotros, el sol era de carbono, pasó a silicio, nosotros estamos haciendo eso con nuestro ADN, y ya, la Tierra ya lo hizo, algún, a veces escucho que, esto, que la Tierra, no sé por qué me está viniendo esto ahora, porque me metí acá, pero bueno, vamos por acá, que la Tierra, no sé, que nosotros la estamos matando, que la, qué sé yo, que la Tierra, bueno, nosotros podremos no sobrevivir, no estar más, acá en este cuerpo, en esta mega máquina cuántica, que creo que eso ya, no va a pasar, pero la Tierra va a seguir existiendo, la Tierra se está reciclando sola, es nuestro hogar, tiene su conciencia, tiene una, una potencia terrible, como cuando nos decían que nos vamos a quedar sin agua, lo que más hay es agua, es el planeta azul, y hay cosas que creímos que, uno dice, bueno, ¿por qué creí que, ojo, no dejes mucho el agua abierto, porque te podés quedar sin agua? Y miro el planeta y digo, pero si lo que más hay en el planeta es agua, es agua, ¿somos agua? Bueno, empezamos a desarmar todo eso, el cielo está mostrándonos los movimientos que nosotros vamos haciendo, lo sepamos o no, estemos conectados con la astrología o no, no importa con qué estés conectada, está sucediendo igual, estés informada o no. Claro, por eso, a mí me encanta, hablar de astrología evolutiva y cuántica, no estamos separados, ni separadas de nada, ni de nadie, es todo, el cielo tiene que ver, el cielo es, en la tierra, yo soy el canal y la traducción de todo eso, cada uno de nosotros, estamos haciendo un movimiento unido, nosotros somos una pequeña parte del todo, y en el todo estamos nosotros, entonces, desde ese lugar, bueno, se aliviana un montón todo, lo que creemos ser o lo que tenemos que hacer, no hay reglas, no hay algo que tengas que, vinimos a experimentar la materia, y bueno, si entiendo un poco más que estoy haciendo, puedo bailar un poquitito más, y disfrutar de esa danza, porque también pareciera que es el momento de disfrutar, que toda esta cosa retorcida del sufrimiento, del sudor de tu frente, todo eso, ya es Antiguo Testamento, ya no aplica a este momento, vos cómo lo ves? Yo creo que, y como siempre digo, lo que les resuena buenísimo, lo que no nos resuena, lo descartan completamente, porque, en algún punto, creo que, la tierra y nosotros, estábamos, vivimos hasta lo que fue el 2012, una época donde no podíamos ver del todo, como estábamos pasando, y esto lo contaron los mayas, por el lugar de oscuridad, más alejado del sol central, de la galaxia que se llama Hunabku, desde el 2012, nos acercamos más hacia ese sol, o sea, entramos a la parte de luz, de ese sol central, que directamente entró a traer en nosotros, a abrir la información que somos, de adentro hacia afuera, en algún punto, en el momento de oscuridad, hubo, es como la tierra fue como interceptada, por cierta información, que nosotros creímos, como no podíamos ver, no podíamos abrir del todo, o teníamos que trabajar mucho, algunos sí lo abrieron, a la información de adentro hacia afuera, los mayas fueron uno de ellos, bueno, como esto entró a pasar, cuando nosotros empezamos a ver esa información, ya lo que nos dijeron en este momento, ya dejamos de creerlo, y ahora en la época de acuario, ya no lo creemos más, no es como nos quisieron contar, para tener cierto control, para controlarnos, con el miedo, con el dinero, con la supervivencia, ya no más, si hoy es difícil, no es por ahí, si hoy lo tengo que hacer, con el sudor de mi frente, cambia, no es por ahí, seguro que no es por ahí, no es con sufrimiento, no es con sufrimiento, es con trabajo, sí, pero es con alegría, también, porque vas a, con responsabilidad, exacto, es con amor, lo que a vos te resuena, que te sentís bien, que aunque tengas que trabajar mucho tiempo, pero eso te expande, te abre, te conecta con los demás, es por ahí, no se trata, porque a veces también esto, se confunde con otras épocas, que es, entonces es sin esfuerzo, no, es sin sacrificio, es sin sudor de tu frente, que tengas que sufrir, no es por ahí, si es que tenés que sufrir, no, no, somos diamante del universo, nosotros, tenemos que bailar, y entender, que somos infinitos, que estamos creando nuestra realidad, hace, este año, me conecté con un autor, que se llama Neville Goddard, que fue un místico, estadounidense, que le, o sea, que se ve que muchos, después sacaron de ahí mucha información, y bienvenida sea, que, dice lo mismo que nosotros estamos comprendiendo hoy, la vida que nosotros, que yo tengo, la creo yo, la vida que ustedes tienen, la creen cada uno, no hay ninguna otra responsable, no hay alguien que está tratando de que, algo me pase mal en la vida, o que algo me pase maravilloso, soy yo misma, co-creadora de la realidad, yendo a esa parte que soy del todo, de la existencia, de esa matriz cuántica, de esa matriz divina, de ese Dios, como quieras llamarlo, y como creo, con la conexión, con lo que yo enfoco con mi conciencia, entendiendo, sacando aquello que, iluminando aquello que está, en sombra, que habla muy fuerte, que es el 95%, por eso hablamos tanto, los astrólogos, y todos los que están trabajando, en terapias holísticas, de iluminar, tu oscuridad, no por mala, sino porque no la ves, y porque te dominas sin ver, entonces, si yo entro a ver, mi oscuridad, a iluminarla, y empiezo a crear, no desde mi personalidad, desde el ego, que está buenísimo el ego, el ego, me estructura en algún punto, pero no es el que manda el ego, el que manda es mi ser, es mi conciencia, si yo entiendo esta conciencia, que soy que manda, soy quien va a ir creando la realidad, si yo entiendo que soy quien creo, que lo que yo estoy enfocando, lo voy a magnetizar hacia mi vida, que esto después, hubo muchas cosas en el in between, de este Neville Goddard, y nosotros, el secreto, y se habló mucho de la ley de atracción, es más amplio, que el secreto, y la ley de atracción, yo tengo que, para magnetizar, aquello que creo, tengo que sacar la basura de mi mente, limpiarla, vaciarla, estar en silencio, encontrar ese espacio, entre pensamiento, y pensamiento, ese vacío, y una vez que estoy ahí, y me imagino, eso que quiero ver en mi vida, con los ojos cerrados, porque la primera, el primer, en donde creo, primero, es en mi imaginación, si lo veo en mi imaginación, y además, esto lo decía Einstein, ¿no? Neville Goddard te decía, ok, y además de verlo en tu imaginación, vos te emocionás, y ya te sentís en ese lugar, ya ves esta nueva humanidad, y ya ves la sinergia de amor entre todos, y la comunicación, y la red, en que todos estemos bien, en que no puede haber una persona en la tierra, que no tenga que comer, como alimentarse, o que no tenga salud, todos tenemos, tenemos que conectar con la salud, con el alimento, con el amor, con todo, bueno, si vos, con la felicidad, con la plenitud, cuando yo veo eso, y me emociono, lo siento, ya lo siento, es que es terrible, empezás a entrar, y a imaginar eso, y lo ves, y te crece un amor tan grande, que es maravilloso, exacto, Neville decía, el sello de tu creación, es la emoción, y vos fíjate que hoy, los neurólogos, los científicos, los biólogos, los neurólogos, hablan mucho, de las emociones, nuestras emociones, es lo que nos ponen en acción, es lo que nos permite, conectar, con la vida, que queremos crear, y nosotros, y nuestra generación, no entendió mucho de esto, también, por todo este viaje, que estábamos haciendo, y no es casualidad, no es cuestión de, maldecir, los tiempos anteriores, no, no hay nada, que sea casualidad, no hay nada, que sea perfecto, si, ya está hecho, pero es, si yo comprendo, que nuestra generación, por ejemplo, nosotros, no podíamos, nosotros, nos es difícil gestionar, lo emocional, porque no sabemos, cómo hacerlo, porque nuestros, nuestras mamás, nuestros papás, tampoco supieron, cómo hacerlo, mucho menos nuestros abuelos, y así para atrás, entonces, nosotros, cada vez que teníamos miedo, y decíamos a mamá, mamá, tengo miedo, mamá venía y decían, no tengas miedo, no pasa nada, no pasa nada, o, papá, estoy triste, no estés triste, hoy entendemos, que es bueno, estás triste, qué es lo que te da tristeza, y que mi amiguita del colegio, no la puedo ver hoy, bueno, está bien que te conectes con esa tristeza, qué podés hacer, y la puedo llamar por teléfono, puedo ponerse un, dale, vamos, pero no niegues, porque es lo que después metemos en un lugar, que nos cuesta mucho, de grande, ya hicimos eso, bueno, qué trae esto, qué nos trae, el poder gestionar, y ver nuestras emociones, más de iluminar, eso, que metimos en un cajón, y lo cerramos bajo siete llaves, agarrá cada una de las llaves, abrilas, porque te va a dar más de quién sos, porque vas a aprender más, me viene, abrí tu tesoro, sí, sí, completamente, conectate con el milagro, exacto, bueno, es esta época esa, es abrí tu magia, y magia, a mí me gusta decir magia, porque nosotros somos la magia, todo nuestro, nosotros somos este diamante, no es afuera, no es que lo tengo que traer de otro lado, no es que tengo que, hacer algo, no, no, lo que tengo, sí tengo que hacer algo, es ir hacia adentro, encontrar eso en mí, para poder, este, abrirlo, y crear, cuando soy maga, cuando creo la vida que quiero, claro, claro, ahí, bien, estás, estás por buen camino, y acá, muchos me dicen, bueno, es, tampoco negar, que, que, creo, la vida que quiero, y me encargo desde el presente, de cada circunstancia, que voy atravesando, porque estamos en la tierra, donde existe, la idea, de que, hay dualidad, cuando nosotros podemos integrar, las polaridades, las polaridades, y entender, bueno, entiendo que todo me trae algo, que un dolor, me trae algo, que alguien que, que me es, me es completamente, por ejemplo, incómodo, estar con alguien que siento que me incomoda, y si yo lo miro como espejo, y digo, qué es, en mí, lo que me incomoda, de esta persona, cuando lo vi en mí, es, gracias, porque pude verlo, y sigo creando, la palabra, abra cadabra, es, creo, con lo que digo, entonces, ahora, el trabajo es, si yo voy a abrir mi magia, es, entender que, una vez que yo, vi adentro, los movimientos, cómo sacar, mis creencias, mis mandatos viejos, la basura que tengo en mi mente, que no, basura porque ya no me sirve más, porque es obsoleta, para quien soy hoy, y para este tiempo, este, y eso, lo dejo, y lo muevo, digo, next, como digo yo, y empiezo a, a abrir eso, lo digo, le pongo una palabra, y a esa palabra, la acompaño con acción, entro a estar en coherencia, de mente y corazón, y si yo estoy en coherencia, voy viviendo en coherencia, entonces, la, la, la existencia, que es, lo que yo soy, me espeja lo que yo soy, en mi vida, me va a traer coherencia, claro, si yo digo una cosa, pienso otra, y hago otra, bueno, la existencia, me va a traer así, por un lado, para el otro, para el otro, es decir, qué está pasando, tengo junto tomate, con micrófonos, y personas, qué es esto, bueno, qué está pasando en mí, dónde no estoy, alineándome, vuelvo hacia adentro, a mi meditación, a ver qué está pasando conmigo, me lo pregunto, antes de irme a dormir, hoy, corazones, es tan importante, el sueño, con Júpiter en Pisces, conectar con nuestro doble cuántico, con nuestro ser superior, cerrar los ojos, irme a dormir, casi como, en meditación, aquello que no, como trabajo, voy a, claro, como, a dormir, preparándome, consciente, entregarme para el trabajo que hay, preciso, tener sueño consciente, exacto, y antes de irme a dormir, decir, bueno, qué es lo que tengo que, por ejemplo, ahora, esta noche, antes, durante, después del eclipse, qué tengo que ver para soltar, y me voy durmiendo, y haciendo mi meditación, no mirando un teléfono, no mirando una computadora, no mirando, porque, bueno, voy a soñar con lo que haya visto, otra vez, es sin juzgar, si lo querés hacer, just do it, diría, pero es, pero te la perdés, sí, sí, pero, sí, pero ahí, ahí, mira, está buenísimo esto que acaba de pasar, yo no sé si se la pierden, me, me permito pensar que, bueno, si lo hiciste así, qué sé yo, quizá te trae otro lado, es lo geminiano, yo creo que esto, siento que no me lo puedo perder, ahora, y vos sentís que, sí, que te lo querés perder, porque, bueno, y yo es que quiero todo, claro, claro, eso, me despierto la noche y vuelvo a dormir, viste, para no perderme la otra, eso es dejar ir lo que creemos, porque si no volvemos a ser en el camino, en el caminito que estamos haciendo de nueva humanidad, como un seteo hacia un lugar, no sé, bueno, para ser espiritual y entrar en esta nueva humanidad, tenés que ser crudivegana, y meditar, y no sé qué, qué sé yo, no, tenés que hacer lo que quieras que te expanda, bueno, para, para, volví, volví a la noche, qué sé, no, no, el sueño, hoy a la noche, eso, hoy a la noche, bien, 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 yo, sí, perfecto, muy bien, gracias que me trajeron de vuelta, nos tenés así, pero, se viene la noche, bien, no, bueno, es muy importante esto, a la noche, es, primero, llevarte un vaso de agua, para tomar agua, e irte a dormir, si podés, habiendo comido, por lo menos, unas horas antes, irte lo más liviana posible, para que, tu sistema no esté tan, tu sistema, tu mega, traje biológico, que es este cuerpo, no esté todo trabajando, en la digestión, para digerir un alfajón, no, exacto, no, andá lo más liviana que puedas, llévate un vasito de agua, y un, un lápiz, y una, y un anotador, o papel, o algo, para escribir, porque ya le estás hablando, a tu subconsciente, que te vas a acordar, de lo que soñás, entonces, te vas, te vas, te sentás, y por lo menos, esto es lo que voy a hacer yo, en estos días, es sentarme en la cama, lo más recta posible, liberando, en los hombros, inhalando, y exhalando, por la nariz, y viendo, aquello que, por ejemplo, yo voy a preguntarme, y voy a ver la pregunta, en mi super mega, máquina cuántica, que es este visor, que va a imaginar, qué tengo que ver, qué tengo que soltar, qué es, cuál es el trabajo, que me quiere mostrar el eclipse, de aquello que necesito, resolver, lo voy a estar haciendo, de una manera, que lo voy a ver claramente, y si no veo nada, sigo respirando, y me voy quedando, como sintiendo que, las ondas cerebrales, van bajando, y que los pensamientos, se vuelven más lentos, más lentos, y una vez, que se vuelven, que siento que me estoy quedando dormida, me acuesto, me dejo, seguir durmiendo, me entregué, ¿sí? Cuando me levante, a la mañana, si aparecen imágenes, pongan el título del sueño, lo primero es el título, un título, porque qué sé yo, no sé, me levanto, y pongo, puse un título, y digo, pero no era nada, de lo que me apareció, no importa, confía en ese título, que te vino, y déjalo, porque ya adentro tuyo, eso se abrió, quizá no lo ves claro, a la otra noche lo mismo, ¿sí? Y dejá que eso venga, y si vas a contarle tu sueño, a alguien, que sea alguien, que te la devuelva, como en el deporte, ¿viste? que vos le pasás la pelota, y te la devuelve perfecto, para que hagas el título, perfecto, claro, que te haga una devolución maravillosa, y conectate con esa persona, porque sos vos misma, un co-equiper, que te diga, ah, a mí me parece esto, ah, bueno, y seguí ahí, porque las respuestas, todas, están adentro de cada uno de nosotros, solo tenemos que encontrar el puente, para acceder a la traducción, el año pasado, leía un libro, que se llama, El código de la manifestación, de Raymond Sansó, que es un español, lo recontra recomiendo, porque es como, un traductor, de lo que dijo Neville Goddard, él habló de Neville, él agarró y hizo una gran síntesis, y el código de la manifestación, dice, recuperarás, tu capacidad de maga, cuando conectes con tu magia, no es en ningún lugar, bajo ninguna creencia alejada a vos, ni lo tenés que buscar afuera, afuera, va a ser puentes, y por eso todas las terapias solísticas, y todo, son puentes, a mí, muchas veces me dicen, bueno, qué lindo lo que decís, o qué bueno, digo, o, me parece maravilloso esto tuyo, yo me muevo completamente, porque entiendo la proyección, pero lo que digo es, entender que eso que vos estás viendo en mí, sos vos, fijar en vos, espejo, como Venus, Venus, el símbolo de Venus es el espíritu redondel, la cruz abajo, la materia, es el símbolo de un espejo, me miro, las relaciones me muestran, ¿sí? Entonces, entender esto, entender que estamos haciendo el viaje individualmente, pero que cuando uno, cuando entiendo, al mismo tiempo lo puedo compartir en red, y podemos todos hacer la red, y bailar, una música distinta a cada uno, pero a ritmo, estamos en la misma frecuencia y vibración, ah, decís, es potente este movimiento, es muy potente. Es una orquesta de vibración. Exacto. Lo más fácil es vivir la vida, teniendo esta percepción, porque si pensamos que el otro está ahí también para nuestra evolución, que siempre podemos tomar, y podemos verlo desde un lugar, más, liviano, no pesado, vamos viviendo mejor, nosotras, la radio decíamos, para compartir herramientas para vivir mejor, y realmente, vas viendo que te vas alivianando, y que la vida pasa a ser, un juego, un juego, una aventura, que te propone el otro, de ver en vos, claro, no una tragedia, una aventura, totalmente, y yo en este tiempo estoy conectada también con entender que estamos en un momento muy maravilloso, clave, y que es sin juzgarnos, porque en cuanto yo me juzgo, mira, siempre, es moverme del lugar que creo, que porque estoy haciendo, tratando de enfocar, y de estar alineada, y de meditar, y de hacer los rituales de la luna llena, y entender el eclipse, y ver YouTube, y aprender más, tiene que salir todo tipo violín, y no tengo que subir, y a veces no me tengo que agarrar broncas, o sentirme triste, o, no, a veces, también, te vas a sentir triste, a veces te vas a, porque es todo, estamos uniendo todo, un día comiste algo, que te cayó pesado, o te comiste mucha harina, estás densa, y todo el mundo, ves el mundo, a través de la harina, y ves todo que, ay, todo es así, bueno, bueno, no te juzgues, claro, es otro punto de vista, si te diste cuenta, si te diste cuenta, que la harina, te enlenteció, bajó tu vibración, te entristeció, porque los químicos en nuestro cuerpo, también hacen eso, si te diste cuenta, bueno, acá viene la coherencia, si yo ya sé eso, porque lo pensé, lo vi, lo estoy diciendo, la harina me enlentece, me pone bobi, me siento vibración baja, me pongo triste, bueno, entonces, si yo vi, pensé eso, lo vi, y otra vez vuelvo a comer harina, bueno, no importa, no te juzgues, pero sabés que, sabés que el estado es coherente, a lo que vos ya sabés, claro, vas a sentirte abúlica, y acordate que es eso, acordate que es eso, ahora, si yo ya me di cuenta, y dejo de comer esto que me hizo mal, y me doy cuenta que, ah, bueno, me estoy sintiendo bien, y sigo practicando eso, entro a poner en coherencia, lo que estoy experimentando, con lo que voy sintiendo, y con lo que voy haciendo, entonces, empiezo a manifestar una vida más coherente, a lo que deseo, que todos en la tierra, claro, se abre la magia, se abre la magia, exacto, exacto, que es esto, entrar en coherencia, de quien soy, no te barranco tanto, digamos, exacto, y es esto, cuando aceptes, cuando aceptemos nuestra, nuestra capacidad de magas, va a aparecer la magia, cuando sepas que sos quien crea, tu vida, que no hay nadie, que esté creando por vos, más que vos misma, wow, es, ah, ok, y dónde está, y qué, soy yo la que creo, y yo quién soy, qué pregunta, bueno, no, ¿quién soy? Bueno, vos sos quien crea, y si no sé quién soy, y bueno, si no sabés quién soy, vas a crear, a partir de este no saber, pero bueno, todos vamos aprendiendo, a saber quiénes somos, vos pensás, que, todos los grandes maestros, que pasaron por la tierra, dijeron, conocete a vos misma, nada más, estaba todo ahí, y, claro, y ama a tu prójimo como a ti mismo, que para mí, está cambiada, ¿no? Esta es una creencia que tengo yo, está cambiada, está dada vuelta, es amate a vos, como nada, como porque sos un diamante del universo, y así como te amás a vos, ama a los demás, pero viene por añadidura, claro, claro, sí, estar en la vibración del amor, es amar todo, amar este momento, inclusive, y algunos les parece, se enojarán, y claro que hay dolor, claro que hay tristeza, claro que hay sensación de incertidumbre total, bueno, ante todo eso, fíjate cómo, cómo podés ir hacia arriba, subir tu vibración, porque lo que va a estar sucediendo, va a estar sucediendo igual, sí, claro, y la diferencia la vas a hacer vos, con tu vibración, claro, sí, y además, vos más vos, más vos, más vos, más vos, si se contagia otra cosa, sí podemos hacer otro, sí, sí, ¿no? por supuesto, y lo estamos haciendo, todos, y estamos haciendo esto, en otra de las cosas que, que, que aprendo, ¿no? para no decir que me, me molesta, pero, porque sí me molesta, pero trato de aprender, trato de irme al no, de decir, vamos, vamos, aprendé, aprendé, de una vez, aprendé, es como, esta cuestión de, de, que se habla ahora mucho, que es, los que están despiertos, y los que están dormidos, basta, de juzgar, claro, es otra grieta, estoy despierta, estoy dormida, es otra grieta, a ver, yo estoy haciendo esto, si hay alguien que está haciendo otra cosa, no sé si despierto o dormida, no tengo idea, lo que sí entiendo, es que me estoy, buscando, encontrando, claro, y, y voy haciendo prueba y error, ahora, juzgar a otro, porque, está, conectado con, con la televisión, con el momento, con el dolor, ¿por qué lo voy a juzgar? No, qué sé yo, está haciendo el equilibrio, sí, y está, no hay bien o mal, es un juego, claro, y el problema es, cuando nosotros entramos a juzgarnos entre nosotros, somos parte de lo mismo, estés dormida, estés despierta, estés, haciendo A, o haciendo B, ahora, por eso es el trabajo, en quitar las creencias, en quitar los fanatismos, cuando vamos solo para un lado, desconfía, solo para un lado, ya fuimos, para un lado, para un lado, desconfía, y jugá, y reíte, y andate para el otro lado, y bueno, y fíjate qué pasa, Milly, un placer, nos quedaríamos mucho más, porque nos quedaríamos más, te pongo play, y me quedo, claro, y bueno, nos encantaría volverte a, a entrevistar, a charlar con vos, para el próximo eclipse, claro, vale, va a ser el día de junio, el próximo eclipse, y va a ser un eclipse, solar, en Géminis, espectáculo, día de junio, y va a ser, powerful, como todo este temporada, como todo lo que está viniendo, como todo lo que sigue, 2020, todo lo que venía, o sea, 2020, ya estamos, con todo, bendecidas de estar, de estar viviendo esto, esta oportunidad, bueno, gracias, ustedes lo eligieron, ustedes lo eligieron, estar acá, haciendo esto, comunicando, haciendo este servicio, porque es un servicio, así que, gracias, por eso que hacen, gracias, por llevar, por llevar información, para que cada persona, agarre lo que le resuena, sin juzgarse, porque ahí está, uy, qué lejos estoy yo de esto, no, no, no estás ni lejos, ni cerca, quizá no es por acá, claro, claro, alivianate, no te juzgues, abrazate con todo tu amor, que sos, gracias hermosa, te abrazamos, te abrazamos acá, con gran amor, las abrazo, las abrazo, gracias, nos encanta, bendiciones, eso sí, bendiciones, gracias a ustedes, gracias,